y que pasará bienvenidos a un nuevo episodio del mundo carrera con el ajax y vamos a continuar estamos si tenía que cerrar la ventana un segundo porque si no va a empezar a pasar aquí ahora mil coches vale estamos en el final del mercado como ya sabéis y teníamos la posibilidad de vender a de league lo voy a vender vale me habéis dicho que no lo venda pero es que lo voy a vender tío es que son 90 millones que nos vienen bien para reforzar otras posiciones vale este jugador no vale 90 millones para este jugador no sé qué valor tiene pero no vale 90 millones vale lo estamos vendiendo muy caro y eso nos va a permitir tiene 40 millones de valor y lo vamos a vender por 90 vamos a sacar un beneficio brutal por este jugador vale vamos a sacar muchísimo beneficio y eso lo vamos a invertir en un defensa central titular lo podemos invertir incluso en dos defensas centrales titulares lo podemos invertir en un centro campista suplente que falta nos hace e incluso también en dos centro campistas suplentes porque son y la viad están como están entonces necesitamos vender a de league vale para seguir progresando como equipo necesitamos vender a de league no nos podemos quedar a un jugador que sí que está muy bien pero que es muy caro es muy caro tío hay que venderlo hay que aprovechar que hay que vender a ese jugador que lo vamos a vender por muy buen precio ahora bien que queda tiempo porque esto es una esto es una gran pregunta y no estoy de coña que da tiempo porque si hay veces que con seis horas no tiempo con seis horas no lo sé pero con con cinco horas y cuatro horas para negociar que creo que no ha dado tiempo a veces voy a aceptar esto ya vale vamos a aceptar esto ya de league se va al manchester united 90 millones 200 es una buena venta y después tenemos también a son es probable que se vaya al wolf cosa que al wolves cosa que no me parece un problema vale no me parece un problema porque con el dinero de son más parte del dinero de league podríamos fichar un centro campista suplente mejor que este jugador y opciones tenemos vale pues siguiendo las políticas que estamos siguiendo en esta serie tenemos jugadores por aquí de la liga rusa y de la liga portuguesa básicamente el mejor jugador posible por valoración fuera de las cinco grandes ligas es pepe pero no puedo fichar a pepe vaya de esto me acabo de dar cuenta tiene cláusula podría llegar a pagar la cláusula verdad que creo que podría pagar la cláusula cláusula que evidentemente es cara vale es el doble de valor que tiene pero a ver si recibimos 90 por de league no nos vamos aquí a rayar por gastarnos 18 en pepe aunque sea un poco caro vale habría que esos fichajes que habría que hacer porque si con 85 de media es el mejor sin ninguna duda pero yo además de pepe ficharía bien a felipe o bien a coates vale ficharía uno de los dos de hecho felipe creo que está al máximo de su potencial coates puede ser si no recuerdo mal que suba 83 o bueno que tengo 83 ese potencial vale así que quizá es que realmente podríamos fichar a felipe es que con 29 de año no va a bajar vale una temporada por lo menos o dos va a aguantar así pero quizá deberíamos fichar a coates si yo creo que creo que deberíamos fichar a coates bueno también es cosa de negociar también es cosa de negociar porque si me lleva a pepe supongo que a felipe me lo pondrán bastante claro vale entonces antes de fichar a pepe yo creo que tendríamos que tener ya un precio acordado con el oporto vale yo creo que deberíamos tenerlo y creo que debería ser el fichaje por delante de por delante de coates o no lo sé habría que negociar con los dos y ver cuál es el cual puede llegar a salir mejor después tenemos a corluca que bueno 82 de media igual que coates pero tiene 32 años entonces está ahí como opción pero no veo nada claro y yardel al que no se le ve la media pero creo que tenía 82 también yardel tiene 82 de inicio no sé si habrá bajado 81 y es por eso que no se ve la valoración no tengo ni idea después aparecen otras opciones aparece por ejemplo rubén díaz que sí que rubén díaz se puede fichar claro el 79 de media vale sería un central un poco más para futuro pero es un jugador que se podría fichar perfectamente rubén díaz 79 de media 85 de potencial que no está nada mal bruno viana por lo que veo no lo íbamos a poder fichar porque se ha ido al ganes y el otro jugador que tenemos es ziquilla que tiene 84 de potencial 78 de media vale son un poco opciones más jóvenes vale quizá podríamos fichar a pepe y fichar a rubén díaz por ejemplo vale podríamos fichar a pepe y a rubén díaz vale los dos centrales portugueses uno claramente titular el otro suplente por detrás de bling pero con una progresión para llegar a ser titular en el once incluso podríamos fichar a tres podríamos fichar a pepe a felipe oa coates y un tercer central joven vale no sería ninguna locura no sería ninguna locura teniendo en cuenta que de los cuatro centrales de league se va magallán no es que tenga un gran potencial y podríamos llegar a venderlo y surs por media pues la verdad es que ahora mismo está bastante corto ya hay que ver un poco también presupuestos hay que ver hay que ver todo así que vamos a ir avanzando vamos a ver si no tardan mucho en darme el dinero de league ojo que igual de league y rechaza irse a ver no lo creo no creo que rechace irse pero yo no descartaría nada pasan dos horas es que yo no sé cuántas horas tardan negociar esto vale ya ya no podemos vender a nadie más que no esté negociado vale de league vendido 90 mil 200 nos quedamos 80 para fichajes y además llegamos a un acuerdo para la venta de son de 6 millones y medio vale voy a guardar y voy a negociar tiene tiene dos horas para cerrarse lo de son yo creo que no se va a cerrar a mí me da a mí me da que no se cierra pero bueno vamos a voy a negociarlo vale guardado para negociarlo para ponerlo igual en 7 millones vamos a ver si pueden pagar 7 millones tendría que haber negociado esto en un primer momento y no haberlo delegado pero bueno ya no puedo hacer nada bueno ya no puedo hacer nada más que negociarlo y ver si ver si cuela un momento que tengo vale 7 millones 7 millones 7 millones 7 millones me paga 7 millones si vale va a tardar el mismo tiempo si yo llego a una corte de 7 millones que si hubiese aceptado directamente los 6 y medio vale la cosa es que en dos horas no sé si esto se va a cerrar porque ya hemos visto lo de de league ha necesitado cuatro horas no no ha necesitado tres ha necesitado tres horas esto no se va a cerrar lo de son no se va a cerrar pero bueno estoy por avanzar estoy por avanzar y quedarnos a una hora del mercado venga vamos a quedarnos a una hora vale como vamos a guardar la partida y tal pues no va a haber problema en principio oferta por son del montpelier la voy a rechazar porque ya la del montpelier es que no no hay tiempo vale no hay tiempo para que para que se haga ninguna operación más se quieren llevar a samaseku el hanover por 17 y medio ojo vamos a avanzar una 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 hora más y lo de son no da tiempo vale lo de son no da tiempo que era algo que ya me veía venir bien pues ahora toca negociar toca negociar toca fichar jugadores vamos a guardar la partida vamos a ver qué podemos hacer creo que el primer objetivo es pepe vale creo que el primer objetivo es pepe sobre todo porque no tengo en claro si puedo ficharlo a ver he recién llegado pero teniendo cláusula en principio no debería haber problema para que yo fiche a este jugador no vale sí vale esto quiere decir que pueden fichar a los jugadores recién llegados que a ver que es algo que pensaba que se podía hacer pero bueno confirmamos al 100% que se pueden fichar a los jugadores recién llegados siempre que tengan cláusula de rescisión pues nada vamos a por pepe he guardado la partida antes de entrar a negociar así que vamos al lío 18 millones nos costaría pepe es un poco caro es un poco caro no 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 se voy a engañar es un poco caro teniendo en cuenta el valor que tiene vale pero no hay otra forma de ficharlo su jugador recién llegado y ya habéis visto los jugadores en cuanto a valoración están bastante por debajo de pepe vale hablamos de que son dos puntos menos el que más tiene no que es felipe así que pepe parece un central bastante clave y viene a retirarse aquí al ayax básicamente no sé cuánto tiempo lo vamos a tener quiere firmar un contrato de dos años no va a estar mucho más y ahora tema cláusula pues le vamos a meter 20 millones si yo he pagado 18 es un poquillo más no 17 y medio voy a poner la misma cláusula pues la misma cláusula que tenía oye pues 18 y en cuanto al sueldo pues quiere cobrar lo mismo que bueno menos menos de lo que cobraba en el porto pero con una cláusula de 310 mil euros si juega 20 partidos que los va a jugar pepe es el primer fichaje vale no o sea como lo veréis alguno me lo dijisteis que fichase un central así de bastante media a veterano y aquí está es pepe 35 años vale 18 millones viene junto con casillas e ojo ojo la pareja y pepe casillas vale pepe que viene al equipo a retirarse básicamente viene aquí al ayax central de muchísimo nivel central que va a ser el líder de la defensa ahora con la salida del y y qué presupuesto tenemos tenemos un presupuesto todavía bastante interesante vale nos queda una hora de mercado donde va a haber cosas vale va a haber cosas primer fichaje hecho como se nos queda el equipo vale dentro del once titular yo creo que no vamos a fichar nada más vale porque ver es un central de futuro bustos es un lateral de futuro y el resto más o menos están por encima de 80 así que yo creo que de momento este once lo podríamos mantener ahora bien el suplente en el suplente debería haber fichajes yo creo yo creo que tiene que venir uno de los centrales jóvenes vale yo creo que tiene que venir uno de los centrales jóvenes y que surs se debe de quedar pero de central promesa de de central promesa no bueno a ver de central reserva que he dicho promesa me he confundido vaya vale en cuanto a los centrales jóvenes tenemos dos opciones porque bruno viana se ha ido cedido al ganes las dos opciones son rubén días y ziquilla vale vamos a negociar con estos dos jugadores y vamos a ver cuál es el que puede salir mejor en cuanto a números rubén días es mejor pero vamos a ver también en cuanto a precios en cuanto a precios en cuanto a ver cuánto piden los equipos vale valor de este jugador buena pregunta vale lo tengo aquí 12 millones 12 millones de valor voy a ofrecer 12 si tiene 12 de valor a ver si cuela no 12 no cuela 12 no cuela eh 14 800 y cláusula de 5% eh 20 200 bajamos un poco no bajamos un poco no 16 800 subo dos milloncitos vamos a ver que no hay tiempo que estamos en la última hora no hay que salir vale hay que salir porque no hay tiempo no tenemos tiempo eh un poco un poco caro no un poco caro parece ser igual esa 16 800 la habría acabado aceptando pero bueno no tenemos el tiempo de ver eso así que tenemos que entrar otra vez a negociar y ahora directamente empezar en quizá millones vale ehmm quizá un poco caro no no lo sé hay que compararlo realmente con rubén días vamos a valorar si es caro o no dependiendo de lo que cueste rubén días volvamos a intentarlo Ziquilla eh y la cláusula de futuro de traspaso la podríamos dejar realmente eh no la veo no la veo no la veo un gran problema vale 20 700 vamos con 17 800 por ejemplo 20 18 800 te subo un millón y ahí nos quedamos eh ahí nos quedamos vale ahí nos quedamos 18 800 costaría Ziquilla ya sin cláusula de futuro de traspaso vale 18 800 vamos a ver cuanto costaría Rubén Díaz vale Rubén Díaz va a ser el que vamos a negociar ahora y vamos a ver cuanto nos costaría este jugador que como digo es mejor eh Rubén Díaz es mejor así que si es un poco más caro pues entra dentro de lo normal tiene 3 años menos un punto más de media y un punto más de potencial es mejor vale es mejor lo mire por donde lo mire es Rubén Díaz es mejor central de Ziquilla la cosa es que no se vaya mucho de precio 18 800 hemos cerrado al otro a ver debería mirar el el valor para no quedarme corto Rubén Díaz valor 15 millones va a ser más caro seguro va a ser más caro seguro si conseguimos que no se vaya mucho la diferencia podríamos ficharlo eh mira por 20 millones te lo firmo ahora mismo te firmo ahora mismo por 20 millones a este jugador 18 800 pues ya está 18 800 tío vale pues eh me cuestan exactamente lo mismo los dos y ya lo he dicho antes en condiciones de en igualdad de condiciones es mucho mejor central Rubén Díaz así que va a ser el jugador que fichemos vamos a guardar la partida para que no me rechaces contrato ahora ni pase nada raro y Rubén Díaz que va a ser otro de los fichajes con el dinero del league de momento Pepe y Rubén Díaz para mejorar bastante la defensa eh porque ahora mismo Pepe incluso pues tiene más media que del league eso es una realidad eh eso es un hecho objetivo no es no es opinión vale bien eh dos fichajes para el para el puesto de central eh vamos a mirar el presupuesto que tenemos que son bueno por lo que pone ahí 46 millones bueno ahora miraremos cual es el presupuesto exacto y a ver que hacemos cláusula de rescisión si le vamos a meter cláusulas 90 no 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 va a ser 90 va a ser lo que ponga ahora 32 venga yo creo que en 35 se puede cerrar la cláusula vale 35 millones cerramos la cláusula de este jugador que nos cuesta 18 y en tema sueldo cobra 10.000 quiere cobrar 11.500 vale vamos a aceptarlo y Rubén Díaz que es el segundo fichaje vale con el dinero de 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 Matix de league vale más mejoras al equipo vale aquí saldría Surs y entraría Rubén Díaz Surs que se quedaría como central reserva bien y ahora y ahora que podríamos fichar veamos veamos el equipo eh yo creo que lo que habría que fichar ahora mismo es un centrocampista creo que deberíamos fichar un centrocampista que presupuesto tenemos 46 millones creo que deberíamos fichar un centrocampista porque son tiene 32 años y la vía tiene 25 pero tiene potencial 77 así que creo que creo que deberíamos fichar un centrocampista de futuro un centrocampista de futuro vamos a ver que opciones tenemos Samaseku eh hablábamos antes de que había una oferta del Hannover quizá podríamos fichar este jugador Samaseku que creo que ya lo vimos en su momento tenía 86 de potencial es un jugador sin duda interesante no Samaseku es 36 de potencial efectivamente tiene 13 millones de valor eh creo que se podría fichar creo que se podría fichar y en cuanto a valoración va bastante bien va mejor que son y mejor que la vía está negociando con el Hannover pero a lo de Hannover no va a dar tiempo porque queda una hora así que podríamos ir nosotros y robar este jugador ¿he guardado la partida? no lo sé vamos a asegurarlo vamos a asegurarlo porque no tengo ni idea de si he guardado o no vamos a ir a por Samaseku vamos a ir a por Samaseku creo que habían llegado a un acuerdo con el Hannover en 17 y pico vamos a ver si nosotros también podemos llegar ahí en 17 y pico que no sería mucho ni mucho menos Samaseku, vamos a por él tiene cláusula pero la cláusula es de 22 yo creo que por menos de 22 vamos a poder sacar a este jugador llevamos ya 17 minutos de vídeo que locura a ver, 17 minutos de vídeo pero hemos hecho cosas importantes vale, hemos vendido a The League y llevamos dos fichajes y este puede ser el tercero y ojo porque la cosa pues de momento puede que no acabe aquí vale, me pide 19 700 a ver, si le aceptas al Hannover 17 y medio acepta a mi una cantidad cercana ¿no? mira, te voy a pagar menos que el Hannover y me vas a aceptar y me vas a aceptar 17 400 creo que el Hannover eran 17 y medio ajustos pues nada, Samaseku que va a ser otro de los fichajes del equipo 86 de potencial medio centro defensivo 22 años 78 de media y suplente y suplente nuevo suplente del equipo vale, bien, Samaseku que se viene al equipo otro fichaje más veis, si es que es lo que digo tío bueno, todos estos fichajes no los podríamos haber hecho si no hubiese salido The League es que con la salida de The League en el equipo titular metemos a Pepe que ahora mismo tenía un punto más en media ahora mismo, en este momento vale, dentro de dos temporadas evidentemente The League va a ser mejor pero ahora mismo Pepe es mejor y además nos sobra dinero nos sobra presupuesto para fichar otro central de calidad como Rubén Díaz que es suplente pero con recorrido como titular y nos sobra para fichar a Samaseku para mejorar también el equipo suplente con un jugador que podría también llegar a ser titular porque tiene bastante potencial así que era una salida necesaria era una salida necesaria la de League igual que si llegan y pagan 100 millones por The John pues The John se va vale, igual que si llegan a pagar 100 millones por The John pues The John se va y mejoraremos el equipo con lo que podamos eh bueno no se porque vienen aquí al Ajax y cobran menos tío, pero por mi perfecto viene a cobrar la mitad de lo que cobran en Salburgo pues perfecto vente para casa Maseku vente para acá que eres nuevo jugador del equipo bien bien cerramos otro fichaje de aquí en principio se va se va ahora mismo se va la viad del 11 aunque la viad va a subir a 77 de media pero que incluso en 77 de media estaría igual que son la viad de Sequer se va a ir fuera del equipo, vale y si puede ser pues deberíamos fichar un centrocampista más para quitar a Son si pudiera ser deberíamos fichar otro centrocampista para quitar a Son vale presupuesto presupuesto vayámonos a ver el presupuesto ahora mismo las dos posiciones a ver en cuanto a valoración si que es verdad que hay otras posiciones más flojas el lateral izquierdo los extremos tampoco tienen mucha media pero son jugadores con bastante potencial vale Bandé tiene 84 Stengs 86 Kelly 84 van bien de potencial ahora mismo en cuanto a potencial del equipo suplente el peor es Son evidentemente que no va a subir con 32 años Son o la viad imaginaos que estuviese la viad ahí tampoco porque tiene 77 de potencial y después también Magallan después también Magallan ese que está así más flojillo ehm presupuesto 29 millones yo creo que incluso nos podría llegar para fichar dos jugadores igual no eh igual no igual no pero no lo descarto pero por aquí la opción Ziquilla que es una opción más barata que Corluca no que Corluca no pero que Felipe o que Coates sí no descarto fichar a Ziquilla también eh no descarto fichar también a este jugador y quitar a Magallan la cosa es que no voy a vender a Magallan en este mercado porque ya es imposible pero para el siguiente sí podríamos intentar venderlo y este jugador si lo fichamos ahora va a ser más barato que ficharlo en el mercado de invierno porque seguramente suba de media ¿Qué más opciones tenemos? eh para el centro del campo hablábamos de hacer otro fichaje más eh McAllister no está disponible si lo está en Cham que además a ver si tenemos 29 millones de presupuesto y nos cuesta prácticamente 19 fichar al otro yo creo que en Cham podría ser una opción muy interesante sí que es verdad que ahora mismo va bastante peor de media que son y en 82 el potencial no es gran cosa el potencial no es gran cosa el potencial hay que reconocerlo pero se podría llegar a fichar a este jugador se podría llegar a fichar a este jugador porque por presupuesto encaja junto con el fichaje de Ziquilla y ya cerraríamos una plantilla bastante potente cerraríamos una plantilla bastante potente este empezaría este en Cham empezaría como reserva pero acabaría siendo suplente por delante de Song entonces creo que podríamos fichar a este jugador en Cham y fichar a Ziquilla siempre que entre dentro del presupuesto que yo creo que sí que entra así que vamos a intentar eso vamos a intentar eso dos fichajes más dos fichajes más sumados a los tres que llevamos ¿verdad? hemos fichado a Pepe hemos fichado a Rubén Díaz y hemos fichado a Samasecu y ahora puede ser que fichemos a Ziquilla y que fichemos a Encham ¿vale? no los veo ninguna locura no los veo ninguna locura ¿vale? este jugador como digo viene como reserva pero tiene potencial para ser suplente y por último Ziquilla pues evidentemente mejoraría el centro de la defensa ¿no? porque Magallan da para lo que da Magallan da para lo que da ¿cuánto nos puede costar este jugador? pues tiene que ser menos de 10 8.100.000 y un 10% voy a intentar voy a intentar no pagar ese 10% vamos a ir probando a ver cuánto costaría ah pues 7.400 pues ya está tío vale 7.400 nos cuesta Encham 18.800 Ziquilla yo creo que nos llega para fichar a los dos y con esto yo creo que ya cerraríamos aquí con bastantes fichajes para mejorar el equipo le damos profundidad a la plantilla que eso es importante ¿vale? en caso de bajas es importante que tengamos profundidad en la plantilla y... y perfecto perfecto creo que hemos hecho un buen mercado vale yo no se como lo veréis vosotros pero yo creo que hemos hecho un buen mercado nos hemos reforzado con jugadores de fuera a las 5 grandes ligas que creo que era una condición importante e interesante y... y oye se nos queda un equipo se nos queda un equipo bastante bueno ¿eh? se nos queda un equipo yo creo bastante potente para competir sobre todo la liga y la copa vale? sobre todo liga y copa ya la champions bueno la champions de esta temporada no creo que la compitamos intentaremos pasar de la fase de grupos y poco a poco poco a poco o... iremos mejorando el proyecto sin duda eh... mira no me voy a rayar mucho te voy a aceptar esta cláusula y ya está tío si no quieres 30 pues eso y aquí en cuanto a sueldo en cuanto a sueldo ya venimos con los problemas ¿cuánto cobra este jugador? eh... dejadme que lo mire a ver si escribo bien el nombre es que vaya nombrecito también vale... de aquí... ahí están... cobra mil ¿en serio? no me fío ¿eh? cobra mil pero no me fío voy a ponerle cinco mil por lo menos cobra mil ¿eh? cobra mil en fin... la gente pregunta ¿por qué guardas? guardo por estas cosas acabo de mirar lo que cobra y cobra mil cobra mil mil cobra y le he puesto cinco mil cinco veces más y me dice que es un soldante ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con esto? ¿qué hacemos con esto tío? ¿qué hacemos con esto? cobra mil me sorprende muchísimo que cobre mil pero es así ¿eh? es así son datos son datos ¿vale? son datos son verdades ahora mismo no podemos verlo porque no tengo ojeado al jugador y no podemos ver cuánto cobra pero aquí en la base de datos de su FIFA dice que cobra mil cobra mil yo le he puesto cinco mil cinco veces más y he rechazado ¿qué es insultante? pues a ver puede ser todo lo insultante que quieras pero... pero si cobras mil y te estoy ofreciendo cinco mil pues... pues oye yo no... yo no veo ahí el insulto yo no veo el insulto ahora si el problema es tuyo que quieres cobrar diez veces más pues entonces el problema es tuyo no me cuentes no me cuentes películas ¿sabes? a mi no me digas no me digas tonterías si te estoy poniendo cinco veces más de lo que cobras pues no me digas que es insultante dieciséis mil dieciséis mil claro es que cobras mil y quieres cobrar ahora quince mil más es que quieres cobrar dieciséis veces más de lo que cobras ahora mismo claro, es que igual el problema no es mío ¿sabes? igual el problema no es mío vale, fichamos a Ziquilla y ahora vamos a ir a por enchamp están por favor no me des el mismo problema por favor en serio no me des el mismo problema porque no me apetece treinta y cuatro mil cobrar este jugador en el Celtic este jugador se va a bajar el sueldo este jugador se va a bajar el sueldo eh están tú te vas a bajar el sueldo eh ya te... ya te lo digo yo eh ya te lo digo yo que tú te bajas el sueldo si no por aquí no aparezcas relevancia mmm... ocasional vamos a meterle ocasional porque viene de... ahora mismo viene de reserva ¿vale? que después va a escalar posiciones dentro de la plantilla pues sí pero ahora mismo viene de reserva doce ochocientos vamos a ver si llegamos a ponerle quince de cláusula quince de cláusula no, doce ochocientos pues nada, doce ochocientos tío doce ochocientos de cláusula y ahora qué? ¿pongo yo? pues si pongo yo cobra treinta y cuatro voy a ponerle doce voy a ponerle doce y es bastante probable que acepte pensaba yo que sí eh pensaba yo que sí eh mmm... ya habéis visto ¿no? todos los jugadores que han venido al equipo realmente se han bajado el sueldo ¿no? quitando a cequillas que hay que decir que cobraba una mierda el resto son jugadores que se han bajado todos el sueldo pensaba que este también se iba a bajar el sueldo ¿tiene intención en este jugador de cobrar treinta mil en mi plantilla? parece que sí eh parece que sí llevo veintisiete minutos sé que llevo veintisiete minutos pero bueno ya vamos a acabar el mercado sinceramente ya vamos a acabar el mercado no sé cuántos fichajes hemos hecho al final ahora eh... veremos cómo queda la plantilla veremos todo y vamos a ver si este jugador no me da problemas tío ¿por qué no me pone el juego directamente lo que tiene que cobrar? es que de verdad esto de las negociaciones es que es una mierda es que es una mierda es una mierda es una mierda tío no es más fácil que el juego me diga directamente mira pues tiene que cobrar esto y ya está tío ya está yo acepto o rechazo o lo que sea o lo negocio pero tío esto de dejarme a mí y ponerlo otra vez me va a tocar ponerlo a mí tío y no sé cuánto tiene que cobrar este jugador le voy a poner veinte mil le voy a poner veinte mil veinte mil te gusta veinte mil le gusta pues nada pues veinte mil tío va a cobrar menos de lo que cobraba el Celtic con esto fichamos a Encham y hacemos el último fichaje ya en este mercado ya nos quedamos en presupuesto y... bueno vamos a ver cómo acaba todo vamos a ver cómo acaba todo en principio en el anuncio titular solo ha habido el cambio de The League vale solo ha estado el cambio de The League por Pepe ese es el único cambio dentro del once titular y en cuanto al once suplente tenemos el fichaje de Rubén Díaz tenemos también el fichaje de Ziquilla y tenemos el fichaje de Encham que viene como reserva pero tiene 82 de potencial así que en algún momento el once será así con Encham en la posición de Son eh... ¿algo más? eh... no, nada más realmente bueno, Samasecu Samasecu ha entrado Rubén Díaz y poco más eh... cinco fichajes ¿no? si no me equivoco hemos fichado a Pepe, Rubén Díaz y Ziquilla tres centrales, hemos fichado a Samasecu y hemos fichado también a Encham cinco jugadores con el dinero de The League la venta de The League era necesaria y creo que queda demostrada con estos cinco fichajes que mejoran muchísimo el equipo a nivel a nivel general ¿vale? eh... en términos generales el equipo ha mejorado muchísimo con esta venta era una venta necesaria Pepe ya ha bajado de media era algo que iba a pasar y nada con esto cerramos la plantilla al menos hasta el mercado de invierno cinco fichajes de calidad con la salida de The League bastante fichajes en general en la temporada porque son son cinco fichajes más estos de aquí seis, siete, ocho, nueve, diez, once fichajes son once los fichajes que hemos hecho en esta en esta primera temporada en este primer mercado y nada pues no hay mucho más que decir espero que os haya gustado este episodio sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós chau